Ojo, yo sinceramente estoy un poco triste porque echo mucho de menos a mi familia, tío, echo mucho de menos a mi madre, a mi hermano, a toda la gente que me rodea. Es como que a veces no es fácil coger un avión tú sola, irte a la otra punta del mundo y a hacer tus cosas, a trabajar y hacer tus cosas, pero aún así como que tu corazón está con tu familia. Y solo lo quería compartir porque sé que a veces parece que estamos felices las 24 horas del día, pero no es así, o sea, a veces me viene la tristeza, la melancolía, toda la gente a la que... Tía, si te sirve de consuelo, a mí me han dejado plantada y un tío, ¿vale? Pero escúchame, tía, muchas veces echamos de menos, nos tenemos sensibles, pero tú no, tienes que estar así. Aquí está mi amigo Bauer, pensando qué hacer con su vida, porque mira, no me lo puto creo, ¿cómo coño se ha caído así, tía? ¿Qué estamos haciendo? Viendo la tele, ey. Aquí está la cocina. ¿Hola? Me equivoqué y no era la cocina. ¡Marina! Todo eso es delicioso. ¡Marina, deja el YouTube! La sala de juegos, me gusta la decoración minimalista. La... Henry, te dejo cagar... Te... Te dejo entonces cagar, ¿no? ¿Qué? Dentro mido al sitio más recóndito del planeta. A un sitio de... Va a bailar bebé, el jo de hacha, que no pueda más. La noche sigue... Todas las mujeres que a mí... Buenos días, mundo. Me acabo de despertar, aquí son las 11 y algo de la mañana. ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis muy bien. Yo estoy con cara de... Dormida. Señoras y señores, hoy tengo que decir que por los 800.000 seguidores en Instagram habrá sorteo. Habrá sorteo. Pensabais que no, pero sí, os he organizado algo guay. Y... 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 Y espero dentro de poco organizar. Hoy la verdad que tengo que decir bastantes cosas. Hoy van a haber bastantes cosas nuevas. La primera es un vídeo para YouTube en el canal donde celebro mis 19 años como el pasado en el que celebré... Celebré. 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 Ay, así estoy más cute. Mira qué bonito. Qué mono. Al lado de mi moño. Hoy, eso, hay vídeo celebrando mi cumpleaños, mis 19 años. Y también una foto donde tenéis que adivinar mi edad. Y si la adivináis, os hablo. Oh my god, amigos, 10 minutos y publico vídeo y foto nueva. Estoy súper feliz. Ya tenemos el vídeo colgado. Lo que pasa a los 19 se quedan los 19. Fue el día de mi cumpleaños. Bloqueé todo el día. Y que sepáis que hay una sorpresa especial donde desvelo la canción del millón. Deslizad. Y ya está. Y eso es todo. Ya luego me comentáis en el vídeo qué os parece y yo os voy a estar leyendo. Y la segunda cosa que quería decir, acabo de publicar foto, es una foto de hace X años. Tenéis que adivinar cuántos años tenía en esa foto. Y si lo hacéis, os hablo por DM. Estamos aquí en Fonda de la Abuela, comiendo bien rico. En el mejor lugar del mundo se lo recomiendo muchísimo. Y tú también, sopita para todos. Ay. Mi gente, yo no suelo recomendar productos ni nada, pero tengo que decir, esta mascarilla, Coralia, me está yendo muy bien para el acné. Y en general para los puntos negros y para todo. Y os voy a dejar aquí su perfil para que lo sigáis y lo chequéis. O algo de qué? O algo de fierro viejo que más? A ver gente, gente de España sobre todo. Que me he enterado que en el Instagram de México hay una opción que se llama Mejores Amigos. Donde tú puedes seleccionar las personas que quieran una historia aparte que es como oculta, ¿vale? Mira, os enseño, ¿vale? Me voy a hacer una foto y aquí está la puta opción a donde Mejores Amigos y se la he mandado a sus mejores amigos. Si estáis viendo este Stories es porque estoy utilizando una función nueva que se llama Mejores Amigos. Mejores Amigos. Que... 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 Que...